Entre tus brazos conocí el verdadero amor junto a ti es imposible aceptar no mirar tus ojos al despertar amándote teniéndote solo en sueños sin la luz de tu alma volvería a caer y este sentimiento eterno de amor, de verdadero amor sin la luz de tu alma volvería a caer por favor vuelve conmigo amor te prometo que cambiaré yo sé que es duro entender y perdonar errores y hoy he venido a implorar que me perdones de abrir mi corazón y brille el sol nuevamente sin la luz de tu alma volvería a caer y este sentimiento eterno de amor, de verdadero amor sin la luz de tu alma volvería a caer por favor vuelve conmigo amor amor, te prometo que cambiaré que cambiaré de amor me y este sentimiento eterno yo sé que lo tengo que y repos